¿Quieres cenar algo diferente que combine los mejores platillos de Monterrey y el mejor sazón potosino? Visítanos en Tacos y Cenaduría La Norteñita Estilo Monterrey No te puedes perder la oportunidad de probar el pozole, los tacos rojos, los tacos dorados, piratas, tostada tipo Siberia, gorditas de carne doradas Y por supuesto, la especialidad de la casa, las tostadas tipo Norteñita Además, puedes ordenar tus platillos combinados Visítanos en Boulevard Montebello 420, en Colonia Santa Bárbara, Villa de Pozos Contamos con servicio a domicilio dentro de la zona Comunícate con nosotros al 4446-5591-16 ¿Qué esperas? Ven a cenar en Tacos y Cenaduría La Norteñita Estilo Monterrey